¿Cuál es la diferencia de un deseo que no es garantizable y un derecho, como la gente lo define? O sea, si decimos la salud es un derecho, lo que estamos diciendo es que deseamos que todo el mundo lo tenga a la vez. Pero no lo puedes garantizar y por ende no es un derecho. Es que sí, porque puedes tener, o sea, un derecho es más allá de que sea, yo creo que más allá de que sea garantizable o no. O sea, obviamente tiene que tener algún componente de, sí, o sea, activamente el Estado tiene que hacer algo para que eso se ve. Pero es imposible, es imposible garantizarlo. Pregúntale a un agricultor si te puede garantizar comida. No, o sea, sí, 100%, yo entiendo eso. Entonces no puede serlo, es a lo que me refiero, ¿no? Pero sí, porque se puede trabajar para hacerlo. O sea, no va a ser... O sea, ¿cómo lo definirías tú, acceso a la educación, a la salud, perdón? Educación, salud, vivienda, todo esto. ¿Cómo tú...? Son deseos universales. Son cosas que queremos mucho, mucho. Pero si tuvieses que ponerle algún énfasis a que el Estado trabaje, para que haya una equidad en ese deseo, ¿cómo lo defines? Para mí no aspiraría a ninguna equidad a ese deseo. No. No existe equidad. O sea, no equidad o... No existe equidad en vivienda. No todos podemos vivir en el mismo lugar a la misma vez. Pero no entiendes que es un buen deseo tener... Sí, sí, sí. ...que todo el mundo tenga un techo. No la misma casa. Está bien. Pero que todo el mundo tenga un techo. Pero vamos a acabar con lo primero. Porque al decir que es un derecho, estamos diciendo que fuese la misma... Sí, yo entiendo el punto de verlo en la forma literal. Porque es importante no llamarlo así para lo mismo que estamos tratando de conseguir. Porque al final lo que estamos confundiendo es que al llamarlo un derecho, se va a convertir más accesible. Que al final lo que queremos, ¿verdad? Cuando dices que queremos... Tú mismo lo dijiste, acceso a educación, acceso a salud, acceso a vivienda. Lo que estamos hablando es que todo el mundo pueda vivir en una casa, tenga un techo. Que todo el mundo pueda recibir un servicio de salud en el momento que lo necesite. Eso es accesibilidad. Lo que yo creo que es importante no llamarlo derecho es porque al llamarlo derecho, y también lo has traído, estás primero tirando la responsabilidad en el gobierno. Es una institución que no es la mejor para conseguir que algo sea accesible. Porque entonces hay que definir qué es accesibilidad. Accesibilidad no puede ser... Si digamos, yo quiero que todo el mundo tenga una computadora. La voy a hacer accesible. Le voy a robar la segunda computadora a José Jaime para dársela a este que no tiene computadora. La hice más accesible. O lo que estoy haciendo es quitándole una a uno y dándoselas a otra. Eso no es hacerlo accesible. Hacerlo accesible es lo que pasó con la computadora. Es que se convirtieron baratas. Baratas de comprar. Es económico comprarlo. Cualquiera lo puede usar. No tienes que ser un súper experto. Un montón. Y para que eso sucediera, pasaron unos mecanismos de inversión, de innovación, que tienen que pasar para que las cosas se convierten verdaderamente accesibles. Accesibles en la definición correcta de la palabra. No que se lo robea a uno para dárselo a otro. Y para que esos mecanismos se den y esas inversiones se den, esa innovación se den, yo creo que le hace daño llamar que algo es un derecho. Porque al llamarlo derecho es que voy a hacer todos los esfuerzos posibles para garantizarlo hoy. Y eso significa que voy a estar invirtiendo recursos en proveer servicios hoy y no recursos en el invertir hacia futuro. Y para poder garantizarlos también tengo que estar dispuesto, como tú bien dijiste, a forzar a alguien a que haga algo que no necesariamente quiera hacer. O sea, para yo poder garantizarte algo, yo tengo que estar dispuesto a que alguien, el que la persona que sepa proveer ese servicio, lo provea a mis términos y condiciones. Porque si no, no te lo puedo garantizar. O sea, que creas un andamiaje que lo que hace es, lo menos que hace es crear inversión en tecnología y en lo que fuese, porque dice, no, todos los recursos tienen que estar puestos al corto plazo, porque yo tengo que garantizarle esto a todo el mundo. Y por eso casi siempre estas cosas, salud, pasa con educación también, son cosas que no han reducido sus costos, como han pasado con la computadora, con los carros, donde hay una variedad de productos, puedes irte barato, puedes irte caro, es mucho más accesible. Antes lo mismo pasó con la comida. Lo hemos hablado en el podcast. Antes la comida, tú tienes que trabajar 12 horas para poder aportarle a tu familia. Hoy en día, en media hora, trabajando media hora, tú puedes conseguir comida. La ropa era lo mismo. Todos estos bienes. ¿Y quién me dice a mí que en esos tiempos tú no podías decir, la comida es un derecho? ¿Verdad? Porque es lo mismo. Es algo que es universalmente deseado, necesario para la vida, por ende debe ser un derecho. Yo creo que si se define como derecho, le haces daño a lo que estás tratando de resolver, que es que se convierta accesible. Y sabemos bien cuáles son los mecanismos que hacen que algo se convierta accesible. Gracias por ver ese clip. Si les gustó, suscríbete al canal y dale a la campanita. Así le avisamos cada vez que salga un contenido nuevo y nos ayudan a seguir creciendo el canal y tener estas conversaciones tan brutales. Gracias.